Ha sido un verdadero placer y lo he dicho, esperamos encontrarnos la próxima temporada. Se quedan escuchando Iturrea, sean felices, adiós. Fue un partido un poco raro, ¿no? Un empate a cero, ninguno de los equipos quería hacer el gol. No, no, no fue raro, lo que pasa es que hay tensión en estos últimos partidos, nos jugamos mucho, pues bueno, y los nervios de este juegan en contra, ya sabiendo, estamos pendiendo cada rato de los resultados, pues bueno, afortunadamente también los resultados nos favorecieron. Se va a consumar el milagro de la permanencia. Sí, imagínate, nadie pensaba que nosotros no íbamos a salvar, hemos tenido en los últimos partidos una excelente racha, y pues nos vamos muy contentos porque al final seguimos en primera división. Muchas gracias, enhorabuena.